¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight Bueno, siempre digo Death by Daylight, pero hoy va a ser muy poquito de Death by Daylight Pero vamos a analizar cositas de los otros asimétricos, ¿vale? De la información que tenemos De tres de ellos al menos, ¿vale? DVD, como bien sabemos ya es un juego de 2016, es un juego que va a cumplir ocho años Y, joder, al final los gráficos que tiene, todo lo que ha ido evolucionando, todo lo que ha ido construyendo Pues, hostia, quieras que no, se agradece, ¿vale? Yo a día de hoy, a día de hoy, si te soy sincero, con todo lo que ya tenemos visto en el juego Que tampoco es tanto, ¿eh? O sea, podría ser mucho más Porque esta lista de killers, por ejemplo, podrían ser muchos más, para mi gusto Para ocho años podrían ser muchísimos más, el doble o el triple Pero, pero, a día de hoy, a día de hoy Lo único que siento es que el único juego asimétrico, si es que llegan a hacerlo Que puede hacer frente a un Dead by Daylight O convivir con él Sería por parte de Epic Games Por parte de Fortnite Con todo lo que están enseñando nuevo Con todo lo que están haciendo Con todo el macro universo ese que se están montando, ¿vale? Para mí es el único juego que tiene incluso más licencias de terror Que Dead by Daylight Y que puede ofrecer un juego realmente de calidad Al estilo asimétricos como Dead by Daylight, de terror, ¿vale? Entonces, a día de hoy, es lo que sigo pensando Desde hace ya bastante tiempo Que es la única empresa que podría hacer competencia DVD ¿Qué ocurre? Fuera de lo que es la competencia Bueno, aparte, os quería mostrar lo del evento, ¿vale? Que hay gente que está interesada en saber si hemos llegado ya al goal este de los 300.000 O sea, de los 300 Todavía no Cuesta un huevo, ¿vale? Porque solamente suma cuando coges lo del evento Y lo quitas y tal Y al final es un poco coñazo Y no todo el mundo lo hace Entonces, tarda mucho en subir Y dudo muchísimo de que lleguemos al máximo del 400% Porque Tarda un huevo Literalmente Tardas un puto huevo Así es que, bueno Nos quedaremos con el más 300% Que está bastante bien Os recomiendo que tiréis tartar de aniversario O tartar de escape O puddings O serpentinas O lo que tengáis Porque se nota muchísimo La cantidad de puntos de sangre que puedes obtener, ¿vale? Fuera de eso No necesito hablar mucho más de Death by Daylight ahora mismo Así es que lo chapo Y pasamos a lo siguiente, ¿vale? Primera noticia que tenemos de parte de Ilphonic Como bien sabéis Y el que no lo sepa Bueno, pues son los que están desarrollando el Killer Clowns from Mother Space De hecho es un juego Que es, digamos, un derivado de Viernes 13, ¿vale? Como Viernes 13 pues tuvo que desaparecer Pues estos se tiraron haciendo básicamente lo mismo La misma base que Viernes 13 Pero con otra licencia De menos proyección De menos interés Y igualmente de terror Que serían los Killer Clowns from Mother Space, ¿vale? Es una película antigua En donde hay unos payasos que se cargan a humanos Y bueno, me la tengo que ver, la verdad Porque no la he visto nunca Pero algún día me la veré antes de que salga el juego Dice Ilphonic is excited to bring the community Está excitada de dar a la comunidad De Killer Clowns from Mother Space El videojuego Having come to the project late De traer el juego tarde Porque al final este juego iba a salir el año pasado Pero va a salir este año O sea, lleva un año de retraso Pero porque tuvieron que como quitarse la empresa Que estaba desarrollando el juego con ellos Y meter otra Una movida muy rara, la verdad Estamos trabajando diligentemente Para dar la mejor experiencia posible Debido al tiempo de desarrollo Que digamos que Que no tienen, ¿no? Para hacer una beta Os hemos dado las pre-orders De una semana antes De acceso al videojuego Vale, pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra O sea, aquí Estos están empezando un poco como la masacre de Texas Y esto me huele a mierda, ¿vale? ¿Por qué? Están intentando dar una excusa Porque iba a haber una beta Antes de que saliese el juego ¿Vale? Pero no ha habido beta Antes de que saliese el juego Y aquí nos están poniendo ya una excusa mala ¿Por qué? Porque una beta es gratis Tú pruebas el juego Das tu feedback Y, oye, pues en función de ello Los desarrolladores Hacen un stress test De los servidores Hacen, oye, pues un poco de conteo De cuánta gente quiere el videojuego Cuánta gente Para cuánta gente tendrás que preparar Los servidores la primera semana de salida Etcétera, 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 ¿vale? Pero te están dando una semana de acceso anticipado Pero no gratis Te están cobrando 40 euros ¿Vale? O sea, ya de comienzo me parece muy sucio Hacer un comunicado de este calibre Y decirte Oye, debido a que no tenemos tiempo para una beta Os dejamos una semana de acceso antes ¿Cómo que os dejamos una semana de acceso gratis? Me tengo que pagar una puta semana de acceso gratis No me estás dejando nada De free, ¿sabes? Me tengo que pagar Esa semana anticipada Para jugar Que de hecho Esa semana será donde se vea Si el juego merecerá la pena O no merecerá la pena Básicamente Nosotros estamos muy excitados Sobre el videojuego Y queremos crear la mejor experiencia posible Para todos vosotros O sea, si os dais cuenta La parte de abajo Es un copia pega Básicamente de lo de arriba Y lo único importante del mensaje Es Nos hacemos una beta Si quieres jugar una semana antes Te pagas el juego Que te den por culo Cortata y el Phonic No me gusta Estas cosas no me gustan, tío Porque Si tienes tiempo Para estar en el evento Este En el que están ahora Enseñando el juego ¿Vale? Que ahora lo vamos a ver Que está Tengo algunas cosas por aquí Si tienes tiempo para eso Tienes tiempo también Para lo otro ¿Vale? Entonces Aquí, coño Si tienes tiempo para estar aquí Tienes tiempo para hacernos una beta ¿Por qué no han hecho una beta simultánea A la vez Que están haciéndolo del evento, tío? Porque no les ha salido de los cojones Y porque Como Es un juego que es igual A viernes 13 Han dicho Nosotros ya tenemos compradores asegurados Porque la gente de viernes 13 Va a querer jugar a este videojuego Ya Pero es que la gente de viernes 13 Terminó muy Hasta los cojones De que la empresa de GAN Trabajase lo justo De que hubiese ciertos problemas De que no hubiese actualizaciones casi Y de que al final Se fuese a la mierda ¿Vale? Por ser una licencia Y aquí se repite otra vez la misma película Es una licencia ¿Vale? De unos payasos Súper desconocidos Y De comienzo Me estás cobrando 40 napos De videojuego 40 euros Eh 40 euros era lo que valía Viernes 13 En su salida 40 euros es lo que vale La masacre de Texas En su salida Estamos hablando de Top tier Eh Licencias Me estás poniendo Al mismo nivel A los tres payasos De la tele Estos O sea No sé tío A mí A mí es que me huele Muy raro Y no No sé Mi instinto Ya de 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 jugador Asimétrico De terror Me dice que aquí hay gato Encerrado ¿Sabes? Por eso es por lo que no me lo he comprado Ni me lo pienso comprar Yo lo he dicho Digo Si queréis que juegue a este juego Me lo regaláis vosotros Yo paso de comprármelo Vamos O sea No me voy a estar 40 pavos En esto Ya cometí el error Algunas veces Es que con la masacre de Texas Tampoco considero que fuese un error Tío Pero No me apetece Volver a gastarme dinero Para luego a la semana Dejar de jugar al juego ¿Sabes? Entonces No es No sé No me encuentro en esa situación ahora Por cierto Ya sabéis Podéis comprar en Instangaming Con mi enlace No voy a dar más molestia Vamos ahí Sansox Podéis suscribiros en Twitch Que también Muchas gracias Si podéis comprar en Procis Con código otakufs ¿Vale? Para poneros mamadísimos Así un poquito Que no me entere yo Que no estáis fuertes Porque si no Os pego yo Dios Reviento Vale Bueno Ilphonic haciendo de las suyas ya Haciendo un poquito estilo Masacre de Texas ¿No? 2.0 Vaya por Dios Por cierto La masacre de Texas No han dicho nada De meter ningún parche en el juego Supongo que pensarán Que está de puta madre el juego ¿Eh? Con 600 jugadores Estará de puta madre 600 en Steam al menos Tiene que estar de puta madre Súper balanceado Súper equilibrado Bueno, bueno, bueno La gente se lo pasa súper bien Eh... No sé, tío ¿Hola? ¿Contratas empresas Y no hay contenido en el juego nuevo Ni siquiera hay parches de balanceo Ni muerto times? Es que no sé, tío Esta gente que se ha dividido De lo que era viernes 13 y tal Me huele a mierda Por todas partes Que lo vea, tío Me huele a mierda Mierdón ¿Vale? Sí que es cierto Sí que es cierto Que fuera de lo que viene siendo Un poquito Este olor a mierda Que me impregna En la nariz No tiene mala pinta Dentro de lo que cabe El videojuego ¿Vale? O sea No se ve mal del todo Aquí este chaval Pues ha subido ¿No? Lo del video este de IGN No se ve mal del todo Osay, Ritsu Muchísimas gracias Por esa suscripción A ver Voy a mutear las alertas Porque si no La gente del video Va a decir Me cago en tu puta Pues te suscribes En Twitch ¿Vale? Como podéis ver Es un poco Inidiviningi ¿No? O sea Los gráficos No están mal Del mapa Los gráficos De los personajes No están del todo Bien Pero tampoco Están horriblemente Mal Parece Parece que ha mejorado Un poco Lo que es La movilidad O al menos Más o menos ¿No? O sea No es que haya mejorado Una barbaridad Lo que viene siendo El tema de los urbis Pero algo mejor se ve ¿No? O sea Ahora Si os fijáis Cuando vayan corriendo Bueno por aquí Nos pone VHS A modo ejemplo ¿No? No sé Que estará diciendo El chaval A ver Vale Está hablando De los juegos Que las betas Los arruinaron O algo así Se refiere Una polla Como una olla Este O sea Para empezar Este tío No tiene ni puta idea Si está diciendo Que la masacre de Texas La beta Eh Hacer una beta O Que la beta Fue una mala idea Por parte de la masacre de Texas Este no tiene ni puta idea ¿Por qué? La beta De la masacre de Texas Fue la que le dio Todas las ganancias Al principio Al videojuego Porque la beta Nos dejó Súper Mega sorpresas Sorprendidos De lo que era La masacre de Texas Porque nadie tenía Eh Una Idea De lo que iba a ser Básicamente Y cuando llegó la beta Y lo pudimos jugar Rompió Por completo De hecho Si os acordáis Lo jugó Auronplay Lo jugó Menos 13 Lo jugó Serpiente Lo jugó El Rubius Lo jugaron Todos los grandes Willyrex Todo el mundo Tío Todo el mundo Y la beta Fue la que hizo Que cuando El primer día de salida De la masacre de Texas Hubiese Más de un millón De ventas ¿Vale? O sea Este tío no tiene Ni puta idea Por lo menos En esa parte No tiene ni puta idea Porque la beta Fue la que le dio Todo el éxito A la masacre de Texas 100% Vamos Esto te lo confirmo yo Y te lo puede confirmar Cualquier persona Que haya jugado A la masacre de Texas En su beta Luego la de VHS No Porque la de VHS Duró dos años Casi la beta ¿Sabes? A ver No es para ser exagerado Pero duró muchísimo La beta No tenía sentido eso La otra Fueron cuatro días Está comparando Motos con palos No tiene sentido Una beta muy corta Una beta de Oye pues mira Te enseñamos Esto es lo que es el producto Si quieres lo compras Y si no lo dejas El problema No fue la beta De la masacre de Texas El problema fue Que tras su primer mes De salida Los incompetentes De los desarrolladores Bueno Es que el desarrollador No sé si tiene la culpa Como tal Pero bueno El que está por encima Del desarrollador El encargado De los desarrolladores Uno de los directivos ¿No? O el grupo de colectivo De directivos De la empresa No tienen ni puta idea De dirigir Y no tienen ni puta idea De a donde llevar El videojuego Ellos están Para contar los billetes Y poco más Y así pasa Que no hay ni Muerto Times Ni hay nada Ni por un lado Ni por el otro Desgraciadamente Y es así de triste Tío Casi Muchísimas gracias Por la suscripción No ha sonado Ahora voy contigo Que estoy con el video Entonces No te fumes porros Que yo estuve ahí ¿Sabes? Sí, claro Y te dejan un mes de juego Si quieres ¿Para qué me van a dejar Un mes de juego Si el primer mes De actualizaciones Fue brutal El problema fue Tras el primer mes Que no trabajaron Y a día de hoy Siguen sin trabajar Literalmente Así les pasa 600 personas Es lo que hay Pero esto eran cosas Que tenían que arreglar Ellos Tío Al principio Y las han terminado Arreglando ¿Pero cuándo? Tarde Básicamente Esto tenía que estar Arreglado a la segunda Semana Y tardaron Cuatro meses Más luego El tema del Crossplay Más el tema Del no sé qué Más el tema De las trampas Más el tema Del balanceo Más el tema Así llevan Siete meses Tronco Que no saben Y para dónde tiran Y es una pena Porque es muy sencillo Mejorar la masacre De Texas Pero es que no le sale A los cojones Lo del tema De los cuchillos Hay estunear 80 veces Con las putas puertas Ya bueno A ver Esto es relativo ¿Vale? O sea Nosotros estamos Acostumbrados ya A que los juegos Salen Al menos Por la parte Que nos toca ¿Vale? Vamos a Hacer más pequeño El área El círculo El target Por la parte Que nos toca Todos los asimétricos Que yo he jugado Han salido siempre En beta ¿Vale? De hecho DVD Podríamos decir Que está prácticamente En beta indefinida Porque es un juego Macho Que todos los días Se rompe algo Entonces Coño Tampoco puedes esperar Que te den una beta De gratis Te tiras dos meses Ahí jugando Y luego pues Oye Que me metan más contenido No, no hermano A ver El juego se abre Nosotros podemos ayudar A que el juego mejore Pero luego la decisión La tienen los desarrolladores ¿Vale? O los directivos De los desarrolladores O su puta madre Pero la toma de decisión La tienen ellos Nosotros le decimos Lo que pueden O no pueden hacer De hecho Muchas veces Considero que la comunidad Hace más trabajo Que los propios Empleados ¿Vale? En cuanto a desarrollo O sea Lo que son los conceptos E ideas de skins En lo que vienen siendo Las mecánicas Nuevas posibles Que debería haber En el juego Etcétera Y yo me incluyo Porque yo siempre Soy de dar muchas ideas Pero Pero La culpa no es nuestra La culpa es de los desarrolladores Tronco Déjate limpiar el culo Con nosotros Que aquí la culpa No la tiene el usuario La tienen ellos De hecho No sé No sé No sé Viernes 13 Tuvo beta Gente Ahí no lo sé Ahí sí que no lo sé Porque yo ahí Me pillo Out Of Content ¿Vale? Pero Pero no sé Si tuvo beta Viernes 13 Hombre Pues que nos pongan Una beta De los payasos Y si me gusta Lo juego ¿Sabes? Pero claro No Te doy un acceso Anticipado Ya de 40 pavos ¿Sabes? Sois yo No he visto de momento A ningún Surbi correr Los payasos Las animaciones No están mal del todo ¿Vale? Vale Claro El problema De sacar el juego Con venta anticipada De una semana Que me parece Una puta mierda En lo que viene siendo Para empezar La industria ¿Vale? El círculo pequeño Ese que os he dicho antes Ese círculo pequeño Se basa en Death by Daylight Y Death by Daylight ¿Vale? O sea Es lo único que hay Porque el resto Es que no llegan Ni a la media Entonces Como está Como está solo Death by Daylight Que ya de por sí Pues todos tenemos Nuestros personajes Nuestras skins Y nuestras mierdas Ahí en el juego ¿Vale? Ahora va a estar El Killer Clowns ¿Vale? Tú hazte la idea Una semana de anticipado A la gente Que lo haya pagado Cojonudo ¿Quiénes lo van a pagar? Primero Creadores de contenido Y gente Mega Tryhard Que sea súper amante Del videojuego Pero sobre todo Los Tryhards Entonces ¿Qué va a pasar? Claro Después de la semana De acceso anticipado Entra el resto ¿Y tú te crees Que de esa semana Esa gente No ha aprendido nada? ¿Que no van a abusar De aquellas mecánicas O cosas que hayan visto Que están rotas? Vamos Es que Los primeros que vayan A entrar al juego Van a decir Ah Que esto es el juego Venga Refound en Steam Desinstalar A tomar por culo ¿Sabes? Es que no tiene sentido Hacer una venta Con acceso anticipado Tío En un mercado Que no tiene Sentido ¿Sabes? O sea Estás compitiendo Contra Depay Daylight Pon precios Y pon precios Que sean accesibles Y luego Cúrratelo Con el tema De las skins Micropagos Microtransacciones Internas ¿Sabes? Pero no te pongas A hacer estas cosas Que son inventos Tontos Tío O sea Es que esto Esto ya empieza mal Y ya huele mal Y ya lo recordaremos En un futuro De en plan ¿Os acordáis Cuando el Killer Clown Se hizo la semana De acceso anticipado? La puta mierda Esa Porque yo Si veo Esa primera semana Imagínate Que a mí no me lo regala nadie ¿Vale? Que yo no me lo compro Y no me lo regalan Y yo veo a alguien jugarlo Legions Reu O quien sea Que se lo han regalado O se lo han comprado Y yo veo que el juego A mí me parece una puta mierda O que no me termina De entretener al rato Yo no me lo voy a comprar La semana O sea Cuando ya salga Directamente ¿Sabes? Entonces Un comprador que pierden Un cliente que han perdido Por hacer Una semana De acceso anticipado Pero a lo mejor Si me lo pones en beta Y lo puedo testear Te digo Hostia Pues a lo mejor Si que me entretiene a mí ¿Sabes? Es que no sé tío No es lo mismo verlo Que jugarlo ¿Me entiendes? Y claro Pues si me vas a poner aquí A los beta testers Strikehard Desde el principio Una semana antes Pues hombre Ventaja van a tener Claro Si se escucha bajito Es que se escucha bajito El propio vídeo O sea No soy yo No sé por qué Siempre Los subtítulos Lo traduce Con DVD En vez de DVD Pero no vea Ningún Subicorred Tío Yo estoy asustado Sí Yo también Justo Lo que se estaba diciendo ¿Qué está diciendo el pavo? Que si le das a la gente Una semana de acceso antes Van a encontrar Todo lo que está roto Y van a empezar a abusar de ello Más te digo Como esas mierdas rotas Duren más de una semana Entonces ya vamos a ver Que los desarrolladores Están para ¿Sabes? O sea Básicamente Esencia Hay de masacre de Texas Porque coño Si estáis viendo Que el juego nuevo Tiene cosas que están rotas Y la peña estaba usando de ellas Y no las cambiáis Volvemos otra vez A lo mismo que la masacre de Texas ¿Qué vamos a estar? Esperando a que lleguen los parches Dos meses después Es que esa es la puta mierda Del circuito Círculo Loop Infinito Este de mierda Que tenemos en los asimétricos Que no es por las ideas Es por la mierda de desarrollo Que tienen estos juegos Y por la velocidad A la que los actualizan Barra mejoran Barra Introducen contenido nuevo Literalmente Ese es el problema Que los mata ¿Sabes? No el inicio El inicio es Campo El inicio es campo Construye lo que quieras Pero coño Construye Si luego vamos a entrar Y no va a seguir siendo campo Pues entonces Ya me lo sé ¿Para qué voy a seguir jugando en el campo? Pero no corren los urbis Bueno, salvo este que se le ve ahí correr Pero se le ve poco Claro, en esa semana ¿Tú piensas que arreglarán algún fallo Que tenga el juego? Espero que sí Espero que me sorprendan Claro, te imagínate Que en este Vale Te lo pongo en tesitura Viernes 13 Stun a Jason ¿Vale? El surbi aquí Descubre que hay algo Que está roto Y empieza a matar A todos los killers Todo el tiempo ¿Tú crees que eso Durará más de una semana? A nivel de jugadores ¿Vale? Te hablo a nivel de jugadores No a nivel de empresa A nivel de jugadores ¿Tú ves que al killer Se lo están cargando todo el tiempo Por algo que está roto Y que te están vacilando Y que no puedes hacer nada Prácticamente ¿Tú crees que Tras esa primera semana De acceso anticipado La peña va a querer jugar? Ya te digo yo que no Y como luego esa mierda Hagan como la El puto TCM Que tardó dos meses En cambiarlo de las puertas Ya te digo que has perdido ahí Muchos, muchos, muchos Compradores, tío Muchos Y en estos juegos Siempre se encuentra algo Que está más roto Y siempre se abusa de ello Siempre Always Always Pero si pasaban Viernes 13 Pasaban TCM Pasaban DVD Pasaban todos En todos No hay ninguno Que se haya salvado De eso VHS VHS Todos Vale Ese es el Nos va a enseñar Trozo del vídeo Vale Perfecto Este no lo había visto Este no lo había visto yo Nosotros vimos el de Mira está el de Dune Nosotros vimos la parte Del Forest Hills Este no El Last Year Y ahí está la carpa Del Killer Clowns Que estaba guapa la carpa La verdad A ver A mí Enséñame el vídeo A ver cómo se ve Tío Ahí te estás cargando Un Surbi Le vas dando con la pistola Esta y se va llenando De hecho A nivel interfaz gráfica Me recuerda mucho A lo que viene siendo Una especie de VHS Fusionado con un Propknight Tío Literalmente O sea Lo que es el apartado Este gráfico De los menús Y tal Es como un VHS Con Propknight Tal cual Ahí ya se lo ha cargado Que lo transforma En bombilla Vale Hay que tener en cuenta Vale Contexto De que este juego Va a ser Tres asesinos Que ya empezamos mal Porque a diferencia De DVD La toma de decisiones No recae solamente En ti Sino que va a recaer También en En otros dos Que a ver si quieren jugar O a ver si tiran del cable O a ver que es lo que Cojones pasa con ellos Vale Porque tampoco sabemos Penalización o cosas así Pero Son tres asesinos Contra siete supervivientes Y dentro de esos Siete supervivientes Que juegan Hay Pues no me acuerdo Cuánta cantidad Vale Pero a lo mejor Trece o veinticinco NPCs Vale Que son los NPCs Básicamente Pues para esto Para que los killers Se los carguen En plan Soy nuevo No tengo ni puta idea De jugar Pero me he cargado O cuatro NPCs Soy el puto amo ¿Sabes? Para que te sientas bien Por haberte cargado A un tío que está quieto O sea Muy estúpido Para empezar ¿Vale? Porque es gameplay Vacío No tiene ningún tipo De lógica Nada Y para el survivor Sirven para que Cuando tú te cargues Al surbi Que es una persona Él respawne En uno de estos ¿Vale? Serían como cáscaras Como si fuese Yo que sé La cáscara de espíritu En Death by Daylight ¿Vale? Pero Cuando Solo puedes Aparecer en ellas Cuando tú mueras Con tu personaje O sea Yo me cojo Al macho cabrío De 400 kilogramos Que pega hostias Con la tula Y de repente Me mata uno de los payasos Esto Porque me pilla En Death by Daylight ¿Vale? Vale Pues la habilidad Que tenía yo Con ese personaje Desaparece Y me tengo que hacer Con la habilidad Que tenga este de aquí Si este es policía Pues tendrá sus habilidades ¿Vale? O sea Al final funciona De esta manera Son clases de survivors Que cada uno Tiene una serie de habilidades Que en esa parte Está bien Pero bueno Claro Si tú inicias con uno Que te gusta Y luego te toca otro Pues te tienes que adaptar Vamos que el tiene Y se mueve Es un NPC Claro ¿Te imaginas Estar en el evento Tío Y ir cargándote A peña Que está quieta Claro Cuando te los cargas Lo que haces Es quitarle Una vida A los survivors ¿Sabes? Porque ya no pueden Respaunear En ese survivors Y este Este viene aquí ¿A qué? A ver La animación De correr Se ve un poco rara Es como que van Un poco rápido Raro Cuando corren Pero no Me molesta mucho ¿No? La forma de correr Creo que la han mejorado Tío De lo que vimos En el primer vídeo A esto ¿No? Bueno Se le ve un poco extraño Pero es mejorable Eso se puede mejorar Fácil Tío La animación Y ahora que le están pegando Alguien Se puede liberar Ah vale Porque lo tienen que traer A estos sitios ¿No? Que son como Los ganchos Hostias Tío Es que si también Tienes que colgar En este juego Como en el DVD Me cago en la hostia O sea Tú los capturas Y luego los tienes Que meter aquí Claro ¿Ves? Human Hook Hostia Espérate Espérate Que sí que va a ser Un DVD 2.0 A la tontería ¿Sabes? Espérate Espérate Porque en Viernes 13 No los colgabas Te los cepillabas Pero aquí los estás colgando ¿Y ahora qué? ¿Te los puedo descolgar o qué? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Bueno, aparte de que Parece que cuesta Un poco mover El joystick ¿No? No da una esa A nivel de gráfico Se ve bien No me parece feo El juego la verdad Teniendo en cuenta Que esta grabada Con un móvil Claro Y ahí te quedas Campeando Claro Tú te quedas ahí Ahí no entra nadie No sé si va a saltar el copio Pero es la musiquilla esa de fondo A este le saltó o no le saltó No, no En teoría no, porque son capítulos Son las secciones, nada más Pues yo tampoco recuerdo nada de la película Porque no la he visto Mira la lentitud que corre el payaso Tienen un teletransporte Como Jason, digamos Para moverte por el mapa O sea, en plan, yo que sé, estás en una punta Y tienes que ir a otra, vale, pues te teletransportas Pero tiene un gran cooldown, vale Pero Enseñar a la cámara, hombre Pero, hostia, van lentitos los payasos Y el surpi no parecía que fuese lento corriendo A ver Mira, mira el humano La skin de la chica está guapa, eh Está mola, tío, la alineadora Vale, aquí está viendo Match Detail Ves aquí Killer Team A los tres de Killer Y Human Team Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Claro, este es el que eres tú El señalado, ¿no? Busca una ruta de escape Tu objetivo como humano Es escapar Antes De que mueras Escapa por el barco Por el puente En el portal O el búnker Y recordad que había un escape más Que era a los últimos 20 segundos O algo así O 30 segundos de partida Que era a través de un camión Que se estrellaba en el mapa O algo así ¿Sabes? Bueno, el menú sencillo Entendible, ¿no? Está bien Por si no te enteras De lo que tienes que hacer Hoy te pasé otro vídeo Donde se ve más El gameplay De los payasos Sacado del evento Vale, lo dejo aquí Ahora lo miramos Aunque sea un poco más largo Este vídeo Pero bueno, que sea de análisis ¿Sabes? Es muy, muy viernes 13 La verdad que la animación De los tíos es horrible Me gusta más la chica La chica Aunque se la vea Poquito por aquí Tiene una animación Como más limpia El tío tiene una animación De mierda Le acaba de meter Una bengala Ahí al killer Esta Está mola, ¿eh? Las chicas Se las han currado mejor, tío Normal, ¿no? Al final son las que siempre venden Como, le ha metido Un hachazo ahí El otro le dispara Se la cargan, ¿eh? No, no se la han cargado, tío A la pago Este juega bien, ¿eh? Me estoy fijando más en este Que este sabe jugar Este no tiene ni puta idea Hermano, pero graba la otra Que esa sí sabe Coño, mira el avatar Sí, se ha curado Se ha puesto a curarse, ¿no? Se ha puesto una venda a la chica ¿Ves? Muy estilo DVD, ¿eh? Podríamos decir Curación de Fortnite Es verdad, ¿eh? La animación, claro Es verdad Es verdad, es verdad Lo típico de meterte la venda esa Es verdad Tienes razón Tiene razón, tú Tiene razón, tú Creo que es el payaso El único que corre más rápido Por eso se nota bastante Pero es por la habilidad de él Es el más rápido Vale, a la izquierda tiene las perks Y a la derecha las armas Eso es Y aquí pone Pulsa cualquier tecla Supongo para Para seleccionar, ¿no? Es como que podrás seleccionar La habilidad que quieres usar O algo así Y si os dais cuenta La de abajo Es la que mayor cooldown tiene Vale, pues será La del teletransporte, seguro Porque aquí pone Que está el 71% Y todavía le queda un rato A la de las palomitas Lo de arriba Como no sean beneficios O mejoras O algo así No tengo ni papa No, los objetivos son aquí Cabrón Se los está viendo Tienes el tiempo de la partida Los humanos capturados Que serán los de la bombilla Que ahí pone dos Cuatro que están por ahí Dando vueltas Y No veo bien Qué cojones pone ahí, tío No tengo ni puta idea No sé qué pone Scope No sé qué pone No sé Serán las rutas de escape Escapes O algo así Sí, escapes Pone, ¿no? Algo así Tres Escapes, ¿qué? Sí, ¿no? Claro Se han escapado tres Y quedan cuatro Surbis Me imagino que sí Que será eso Ah, tres payasos Ah, clowns Coño, claro Humans, clowns Joder, eso es gilipollas, tío No lo estaba leyendo bien Sí, la de abajo Esta es la vida La blanca Y la otra estamina Pero vamos Tiene pinta que para buscar A alguien aquí Te tiras cuatro años, eh También te digo Sí, es como Dead by Daylight Ya, sí El otro lo estaba diciendo Oh, this game Is like Dead by Daylight Ya, lo oís y escucha ¿Sabes? Puedo hacer content De esto Es un poco como Dead by Daylight Sí, es un poco Es un poco como Dead by Daylight Es un poco como Dead by Daylight Yo digo Todo va a ser comparado A Dead by Daylight No hay nada Que puede salir Con esto Con estos tipos de videos De nuevo, tienes que hablar Porque, ¿sabes? Las leyes de copyright Y cosas Tienes que dar Tu propia input Pero El juego Honestamente Se ve Visually Estable Es probable Voy a ser real Vale, vamos a dividir El vídeo de noticias En dos partes Y vamos a dejar Esta para ahora Y vamos a hacer otra Continuando lo que es Viéndolo un poco más Del Killer Clowns Y vamos a hablar De otro El final del tema ¿No? Y así lo dejamos Para mañana Un besito muy fuerte Os quiero mucho Nos vemos Nos vemos